Hola amigos, exponer aquí la enorme complejidad de la vida de los pulgones no es una tarea que me corresponde a mí, pues no soy entomólogo. Podéis documentaros ampliamente, por ejemplo, aquí o aquí. Yo voy a tratar de explicarlo de una manera lo más sencilla posible, apoyándolo con imágenes y vídeo de alta calidad. Los áfidos o pulgones son un grupo de insectos muy numeroso, alrededor de 3.500 especies, 500 de las cuales se consideran perjudiciales para los cultivos. Se alimentan de la savia de las plantas que hospedan a través de un pico chupador y los daños que causan pueden llegar a ser bastante considerables. Además de los daños directos que ocasionan, pueden transmitir numerosos virus, muy difíciles de erradicar. La climatología que más les favorece es cuando la temperatura alcanza entre los 25 y los 28 grados, ya que cuando ésta pasa de los 30 a 35, normalmente ya no se reproducen. No garantizo que las identificaciones sean totalmente correctas, pues los medios de los que dispongo son algo limitados, y a veces el gran parecido entre ellos puede inducirnos a error. Si así fuere, pido disculpas de antemano, aunque el motivo principal de este trabajo no son las identificaciones, sino lo que representan como plagas en nuestros huertos. Reproducción Al igual que en el pulgón verde, entre las hembras existen formas ápteras y aladas. Las ápteras tienen el abdomen y el tórax unidos. Y en las aladas están perfectamente separados. Estas últimas tienen la cabeza oscura, el tórax negro y el abdomen con manchas negras. Son estas las que migran hacia las especies hortícolas y las de jardín, reproduciéndose por partenogénesis. Es decir, la hembra pare directamente las ninfas, completamente formadas, y con embriones en desarrollo dentro de su cuerpo. Esto hace que la multiplicación se desarrolle exponencialmente, pues cada hembra puede llegar a producir hasta 150 crías, que unos ocho o diez días más tarde ya serán adultas. Los machos y hembras aladas se suelen aparear en otoño, donde depositarán los huevos, que eclosionarán en primavera. Los pulgones actúan clavando un pico chupador y absorbiendo la savia de las hojas, produciéndose un debilitamiento de la planta, deformaciones de las hojas, enrollamiento y, finalmente, caída de las hojas. Daños indirectos Transmiten varios virus que son muy difíciles de combatir y la melaza que segregan, además de atraer a las hormigas, favorece el ataque del hongo negrilla, depreciando el producto. Cultivos a los que afecta En los huertos, llegada la primavera, comienzan con las habas y, a medida que sube la temperatura, emigran hacia otras especies, como las alcachofas, las acelgas, judías verdes y todas las cucurbitáceas, además de los frutales, melocotoneros, manzanos, perales, avellanos, etc. En el jardín, van sobre todo ciegos a los brotes tiernos de las dahlias. Entre los pulgones más perjudiciales para nuestros huertos, al menos en el mío, y por su abundancia, se encuentran el pulgón verde, o pulgón del melocotonero, Mithos persicae, del cual ya hablamos aquí. Es de color verde, pero puede variar al amarillo, pasando por el rosado. Es uno de los más extendidos. Además del melocotonero, coloniza fundamentalmente los rosales. En el huerto, las solanáceas, las judías y las coles. No causa muchos daños directos, pero es un gran transmisor de virus. Además es el pulgón más resistente a los tratamientos. El pulgón negro de las habas, Afisfabae. El pulgón negro es un pequeño insecto que puede medir de 2 a 3 milímetros. Al principio suele ser de color verde y puede variar al verde oliva oscuro y al marrón, para terminar con un negro mate. Tienen dos antenas sensiblemente más cortas que su pariente, el pulgón verde. Además de las leguminosas y las solanáceas, coloniza las zanahorias, las alcachofas, las espinacas y algunas plantas ornamentales, sobre todo los brotes tiernos de las dalias. A diferencia del pulgón verde, no enrolla las hojas. Se reproducen por partenogénesis, prácticamente durante todo el año. Su ciclo biológico suele durar de mes y medio a dos meses. Se desarrollan principalmente en zonas de clima templado, aunque alcanza también otras latitudes. Llega a ocasionar fuertes pérdidas. El pulgón del algodón. En la zona donde yo vivo, no se cultiva el algodón, pero eso no impide que esta especie sea una de las más numerosas, ya que coloniza un montón de cultivos. Se instala sobre todo en las cucurbitáceas, pepino, melón, calabaza, calabacín, etc. El pimiento y también las judías. Son algo más pequeños que sus primos, entre uno y dos milímetros. Van desde el verde oscuro, el amarillo, hasta el negro mate. Este pulgón, junto con el de las habas, son quizás los que más se ven por el huerto, al menos en el mío. Y algunos de ellos terminan intermezclándose y colonizando en algún momento la misma planta. Es lo que podríamos llamar colonia de especies mixtas. El pulgón del tomate o de la patata. Es de forma alargada. Mide entre 2 y 3 milímetros. De color verde, amarillo o rosado. Con los ojos rojos. Coloniza fundamentalmente las solanáceas. Los rosales, las lechugas y algunas flores. El pulgón del manzano. Disafis plantaginea. Tiene un tamaño entre 2 o 3 milímetros. De color púrpura. Cubierto con una especie de velo ceniciento. Es casi exclusivo del manzano y el peral. Donde inverna en las grietas de la corteza. Deforma los brotes y las hojas. Y la melaza que segrega deja los frutos inservibles. Tienen de 8 a 10 generaciones anuales. Aparte de los tratamientos habituales, cuando los veamos, es efectivo rociar el árbol con agua. El pulgón del avellano. Mizocolli scorili. Es de color amarillo. Es muy pequeño. De apenas 1,3 a 2 milímetros. Hiberna en las ramas y las yemas del árbol. Como sus parientes. Se reproduce por partenogénesis. Y si es muy abundante, causa una disminución en el tamaño del fruto. Tiene un gran depredador. Con las larvas y adultos de crisopas. En primer lugar, decir que mientras no constituían plaga, es mejor no fumigar. Y dejar que sea la propia naturaleza con sus depredadores naturales la que haga el trabajo. Para ello, es importante no eliminar por completo la plaga. Para así, asegurar la supervivencia de estos depredadores naturales. Si aún así la plaga termina instalándose, localizaremos los pulgones en el enver de las hojas. Y procuraremos controlarlos desde el principio. Pues se propagan a velocidades extremas. Si nos faltan sus depredadores naturales y nos descuidamos, en pocos días los veremos como en estas hojas. Además de los productos fitosanitarios ecológicos permitidos, hay que tener unas prácticas de prevención. Entre otras, tener la parcela limpia de malas hierbas y de restos orgánicos, vigilar los primeros brotes tiernos de las plantas, que es lo que más les gusta, destruir los restos de poda, etcétera, etcétera. Como productos ecológicos podemos citar colocación de trampas de agua, colocación de trampas adhesivas amarillas, repelente a base de ajos, fumigación con jabón de potasa para lavar la planta y ayudar a que se instalen los depredadores naturales, agua a presión, purín de ortigas, no los mata, pero los ahuyenta. Aceite de parafina, colocación de plantas que los repelen, como albahaca, romero, cilantro, melisa, menta, clavel de india, etcétera, etcétera. Como último recurso, fumigar con jabón de potasa más aceite de enem. Depredadores naturales. Tenemos unos grandes aliados con las larvas y adultos de las crisopas. Con algún tipo de escarabajo, sobre todo el escarabajo rojo. Con los sírcidos, las larvas de las moscas de las flores, hacen verdaderos estragos entre los pulgones. Ver la lucha por la vida. Las mariquitas merecen una mención aparte. Es casi increíble cómo pueden llegar a controlar colonias enteras de pulgones. Podéis ver el reportaje completo aquí. En las imágenes que muestro, tomadas en mi huerto, podemos observar cómo han aparecido espontáneamente, entre otros, un parasitoide que parece ser que se está instalando en el noreste de España. Este depredador actúa depositando un huevo en el pulgón y la larva se desarrolla dentro del mismo. Lo vemos actuando. Cuidemos estos grandes amigos del huerto, pues si hubiera la abundancia de antaño, quizá no haría falta ampliar ningún producto. Y nos queda el control biológico, que aunque es más propio de los invernaderos, podemos intentar hacer alguna suelta de alguno de estos depredadores naturales, tales como Afidius colemani, Nesidio coris tenuis, Lysifebus testaceipes, Afidius matricarie. Quiero mostrar mi agradecimiento a Copper Biological System, que ha tenido la gentileza de prestarme alguna foto y algún fragmento de vídeo de algunos de estos depredadores. Por su dificultad y paciencia, este ha sido sin duda uno de los vídeos que más me ha costado realizar. Y esto es todo, amigos. Espero que os sirva de ayuda. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!